Paz, soberanía y seguridad fueron los temas con los que reanudaron los ministros de Exteriores del Movimiento de Países No Alineados sus conversaciones en una plenaria que comenzó ayer en el marco de la 17ª cumbre del foro que se celebra en la isla venezolana de Margarita. Pasada las 10 horas local, comenzó la reunión presidida por la canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez, y que se prevé culmine esta jornada con la aprobación de un documento de 907 párrafos que será abordado durante la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno el 17 y 18 de septiembre. Los primeros en tomar la palabra en el segundo día de la plenaria de cancilleres fueron los representantes de Timor Oriental, Senegal, Yemen, Colombia y Perú. Hasta el momento, los presidentes Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Mahmoud Abbas de Palestina y Hassan Rouhani de Irán han confirmado su asistencia a la reunión de más alto nivel que concluirá el domingo.